Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Para mí, Estefanis Soto, es más que un honor informarles. Ahora pasamos con los titulares. Policía Nacional lanza patrullaje por padrantes. Ex jefe de la policía exige pruebas a Vila del Castillo por su denuncia de corrupción. La Oficina Nacional de Estadística anuncia medidas para agilizar las consultas de pago a empatronadores. Ministerio Público aún no ha presentado querella contra Mantequilla. A casi un mes del fatídico 4 de noviembre, Arroyo Hondo parece retomar la normalidad. Presidentes por cañada a las 800 dicen no han recibido ayuda del gobierno. Congresistas aún no se ponen de acuerdo para presupuesto general del estado del 2023. En los deportes, las estrellas orientales cortan racha positiva de las águilas. Además, se cierra la fase de grupos en el Mundial de Qatar. Todo eso y mucho más a continuación. Iniciamos, y es que las autoridades policiales iniciaron este viernes la estrategia denominada patrullaje por cuadrantes en 17 sectores del Distrito Nacional, una iniciativa dirigida a disminuir la ola delincuencial que está afectando el país. Jazmín Díaz tiene el reporte. Adelante, Jazmín. Gracias, Stephanie. Así es. La Policía Nacional dio inicio hoy al patrullaje por cuadrantes, el cual será realizado en partes exclusivas del Distrito Nacional. Unos 84 cuadrantes de la ciudad capital serán intervenidos por la estrategia. Entre ellos, Bellavista, Mirador Sur, Costa Verde, Ensanche-Quisqueya, La Espirilla y Los Prados. Más de 500 agentes policiales y 801 supervisores, 84 camionetas, 117 radios de comunicación y 33 camiones con sus kits de tarjetas serán parte de esta acción antidelincuencia. La puesta en marcha de este sistema de patrulla por cuadrantes que dejaremos en funcionamiento a partir de este momento, el departamento C-1 NACO contará con siete corredores distribuidos en las avenidas John F. Kennedy, 27 de febrero, Wilton Chulchi, Abraham Lincoln, Tiradente, López de Vega y Núñez de Cáceres, entre otras. Otras herramientas que integrarán el operativo tienen que ver con el uso de 19 drones y 49 pilotos. Que serán utilizados cuando lo crean pertinente. Para evitar el derramamiento de sangre y riesgo excesivo de la fuerza, los agentes del Cuerpo del Orden contarán con macanas. No puede ser contradictorio esto, ministro, que se inicien barrios exclusivos y no las barrios vulnerables. Este es un paso importante de avance para dotar, este es un paso importante de avance. Creo que esto va a contribuir de manera muy importante con el tema de la seguridad ciudadana en este polígrafo. Los agentes asignados a los diferentes cuadrantes tendrán que facilitar sus números telefónicos para mantener el contacto con los moradores del espacio donde estén prestando servicio. Y tenéis que garantizar, sí o sí, aquí no hay cabez ni desidia ni negligencia, la seguridad en el área de vuestra responsabilidad. Y solo en el área de vuestra responsabilidad porque no podéis salir de los cuadrados ante esa urgencia. Necesidad y decisión superior del mando en caso de que sean necesarios. Más de 800 agentes patrullarán las calles del polígono central y el mirador sur. Esto es lo que tengo por el momento, yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Jazmín. Y a propósito, Rafael Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, respondió en Twitter a un usuario que posteó una imagen sobre las declaraciones de José Vila del Castillo, comisionado para la reforma policial con respecto a la corrupción en esa entidad. La imagen posteada corresponde a una nota publicada por este medio, donde el comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional dijo que en esa entidad existía una cadena de corrupción que iba desde la dirección general hasta el último raso. Tras estas afirmaciones, Guzmán Fermín expresó, Declaraciones como esas sin aportar pruebas son las que tienen más desmoralizados a los miles de hombres y mujeres que se sacrifican día a día para defender a los ciudadanos, en vez de hablar alegremente que mejor presente las pruebas y los respectivos sometimientos a la justicia. Luego otro usuario contestó que aunque generalizar nunca es bueno, es cierto que lo que se afirmó sobre la corrupción de la organización. Legisladores de diversas bancadas partidarias reaccionaron con opiniones encontradas tras el comisionado de la reforma policial calificar los niveles de corrupción dentro de la Policía Nacional como un elefante blanco. Vanessa Valdés tiene el reporte. El calificativo de José Pepe Vila, comisionado ejecutivo designado para la reforma policial, que posicione el órgano del orden dentro de la corrupción, para algunos legisladores estén lo cierto. Trajeron para que hicieran un trabajo y para que hicieran una investigación y el gobierno lo trajo para eso, entonces el que busca encuentra, es lo que hizo buscar y encontrar. En tanto que otros calificaron esto como desatinado. En todos los países hay corrupción, en todo, en todo estado. Y este español no tiene que hablar tanto de corrupción porque España vive metida en un escándalo a cada rato. Es una falta de respeto a la soberanía del pueblo dominicano. Un asesor no puede transgredir los límites de lo que son sus funciones. Los asesores hacen sugerencias y formulan ideas, pero nunca pueden inmigrirse en los asuntos enteros. Asimismo, el diputado Eugenio Sedeño dijo que para poder limpiar la imagen de la Policía Nacional se debe hacer una reestructuración del órgano por completo. Aquí tiene que desaparecer ese esquema de una Policía Nacional para la gestión del orden en la forma como está concebida en la República Dominicana. Yo creo en una policía provincial dirigida por un civil, ¿verdad?, coordinada con el... que esté adscrita al Ministerio de Interior y Policía con una estructura provincial dirigida... El comisionado para la reforma policial, Vila del Castillo, dijo que la Policía Nacional tenía tres grandes lacras y una gran ventaja, la corrupción interna, institucional y sistemática dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Orlando Espinosa, aseguró que los dominicanos están en pánico debido a la ola delincuencial que afecta al país. Espinosa dijo que el patrullaje policial es mínimo en el Gran Santo Domingo y que los delincuentes se movilizan sin ningún tipo de freno por parte de las autoridades. Vivimos en uno de los lugares más seguros del distrito. Y en el duelo de mi esposa, el vehículo de ella lo paramos frente a donde vivimos y en diez minutos le romperon el cristal, se llevaron una cartera de mujer con cincuenta mil pesos, una lapso, entre otras cosas, en diez minutos. Orlando Espinosa, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, habló en el programa Su Mundo con el Pueblo. El hombre que dice tener la fórmula para multiplicar el dinero, Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, a quien se le acusa de estafar a unas seiscientas personas con más de ciento cincuenta millones de pesos, lleva dos días preso, por lo que el Ministerio Público deberá solicitar medidas de coerción este viernes cuando se cumplan las cuarenta y ocho horas reglamentarias. Mantequilla habló brevemente a la prensa antes de ser trasladado ayer a su natal provincia, Monteplata, y esto fue lo que dijo. Público ha informado que el detenido captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones Worldwide, que operó en un local comercial en una residencia del municipio Samanagrande de Boyá y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal. En otra información, el Congreso Nacional aún mantiene los debates sobre el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año dos mil veintitrés a sólo un mes de finalizar el dos mil veintidós. El diputado Ángel Esteves por el PLD ofreció declaraciones que desfavorecen a la masa trabajadora en caso de no materializarse el proyecto. Es simple, una persona que gana 35 mil pesos, una persona que gana 40 mil, 45 mil pesos, hoy mismo tributa y tiene que pagarle un 25%, un 27% a la renta sobre su salario. Ahora, si indexamos eso con la indexación acumulada de un 45%, hoy la persona a partir de los 50 mil pesos es que podría pagar o tributar a la renta, pero la persona que gana menos de 50 mil pesos, ese sueldo le entraría ya completo. A pesar de la premura que lleva la iniciativa, los legisladores sólo se han reunido ocho veces sin que se tenga aún definido cuándo se pueda aprobar un informe. Comunitarios en el sector de los ríos que viven en los alrededores de la cañada Los 800 continúan bajo calamidad y viviendas destrozadas sin recibir ningún tipo de ayuda gubernamental. Vanessa Valdés se encuentra en esa localidad y nos tiene los detalles. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias, buenas tardes. Así es, los moradores de la cañada Los 800 fueron uno de los más afectados tras las fuertes lluvias del pasado 4 de noviembre. Pese a la inversión del gobierno, estos han informado que no han recibido ningún tipo de ayuda. Carros hechos, chatarra, casas destruidas, ajuares afueras y desesperanza al día de hoy es lo que se percibe en esta demarcación. Ellos vinieron desde el otro día, pero yo no resuelto nada, no resolvió nada todavía. Isabel Herrera, madre de un hijo con daño cerebral, fue una de las afectadas y continuó esperando una mano amiga. Este era su antiguo hogar, el cual quedó hecho ruinas. Imagínate, no es fácil uno perder todo lo que uno tiene en cuestión de segundos. ¿Cómo podría definir usted ese día? La insalubridad que impere en este lugar expone a niños y envejecientes es muy alarmante que se le suma este puente que conecta a otra pequeña comunidad que a diario pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Yo he sido una de las personas que ha sido más afectada, yo tenía una casita ahí, la cañal se la llevó, luego rompió esa cloaca que está ahí, que eso es un mal olor, que no hay quien lo aguante, eso me tiene, que me voy a tener que ir de aquí. Se dañó ahí, se dañó ahí, todas esas casas que hay allá. ¿Y el gobierno con la ayuda de 172 millones? ¿Usted la ha visto? No, aquí no ha venido nadie. La reconstrucción de las viviendas afectadas se ha convertido en un simple sueño, que lo ven fuera de la realidad. Yo no he visto aquí, porque para allá adelante hay dos que fueron afectadas y yo no he visto que lo han reparado. Yo no la he visto, no la he visto por acá. El gobierno informó que puso una intervención de unos 720 metros de la cañada de los 800 para su remozamiento con una inversión de 172 millones de pesos. Respecto al tema, es toda la información que tengo desde los ríos. Yo vuelvo contigo al estudio, Stephanie. Muchas gracias, Vanessa. Mientras que dos velones se ven en la orilla de la cañada de Arroyo Hondo en honor de las cuatro víctimas mortales que intentaron cruzar el pasado 4 de noviembre, cuando una inundación por la alta cantidad de lluvias cambió la vida de varias familias, Wilder Páez nos amplía. En el lugar donde se inundaron plazas comerciales, estaciones de combustibles y jipetas de alta gama fueron arrastradas por las aguas, la gente ha intentado continuar su vida normal. En los pocos puestos de ventas de plantas que quedaron, los dependientes todavía no salen del asombro de aquella revuelta de la naturaleza. Muchas pérdidas hubo, lamentablemente, sí. Muchas, muchas. Lamentamos mucho, ustedes, y también esperamos a ver si con la ayuda nos arreglan todas estas cosas que está, ¿usted me entiende? Es un percance que podemos tener con ese puentecito abierto ahí, usted sabe. Eso fue aquí terrible, ese día estábamos nosotros conchando aquí, y cuando comienza el agua nosotros fuimos, y cuando de allá para acá vino esa agua no quedó nadie vivo. Es más, se llevó uno contenedor que estaba en la esquina y lo arrastró con todo. Solo un letrero de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo se ve en medio del puente, lugar al que la mano de las autoridades no ha llegado. También la gente espera por ayuda del gobierno central. El trabajo es que hay que limpiar todo ese río, quitar toda esa basura que tiene. Mira cómo está esa vena, negrecito, esa agua, negrecito está. Yo perdí lo mío, perdí mi teléfono, mi cartera, todavía yo no he sacado la cedula. Perdito es, pero nada, suerte que la gente que yo salve quedaron viva normal. En la cañada de Arroyo Hondo unas cuatro personas murieron de ocho víctimas mortales que dejaron las lluvias. Entre ellas el empresario Jochi Batista, que se lanzó desesperado porque su hija de 12 años le esperaba en casa. Mientras tanto, el principal reclamo de la gente sigue siendo el dragado y limpieza profunda de la cañada para que el agua pueda fluir con más facilidad. La principal petición de la población, ahora que todo ha retornado a la calma, es que el gobierno pueda dragar esta cañada que muchos consideran mortal. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo. Continuamos con más informaciones. El presidente Luis Sabinader resaltó que en lo que va del año 2022, las zonas francas de la República Dominicana rompieron récords de exportación con un crecimiento de más de un 10% y con proyecciones de superar los 8 mil millones de dólares. Al participar en la 25ª Conferencia Zonas Francas de Iberoamérica, el mandatario afirmó que el país sigue creciendo y convirtiéndose en un referente mundial en diversos sectores económicos relacionados a las zonas francas. Durante el acto, la Asociación de Zonas Francas de las Américas entregó un reconocimiento al presidente Luis Sabinader y al ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, por su invaluable trabajo, compromiso y dedicación con las zonas francas del país. La Oficina Nacional de Estadística anunció este viernes la habilitación de un espacio en su centro de servicio de información con el propósito de agilizar los procesos de consulta a los empadronadores del Xenso Nacional de Población y Vivienda. Según el comunicado emitido por el organismo, todo el personal de empadronamiento que desee consultar el estatus de sus pagos de viáticos deberá acudir al edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, donde se le brindará asistencia. La ONU también puso a disposición otros métodos de consultas a través de Internet, como dos portales web y un centro operativo de llamadas, con el fin de hacer el proceso más ágil. Para consultar por llamada, el personal debe acceder a www.ongov.do y www.census.gov.do o también podrá realizar la consulta llamando al 809-682-2717, opción 1. Durante la realización de su XX Congreso, los miembros del Colegio Dominicano de Bioanalistas se quejaron de ser los marginados en el sector médico y exigieron pensiones y sueldos dignos al gobierno. Wilder Páez nos amplía. Los profesionales de los laboratorios indican que han sido vitales durante la pandemia COVID-19 y entre otros ajustes piden más de 400 pensiones. No es justo que un profesional gane 40 mil y que se vaya con 17 mil, donde 17 mil pesos no dan ni siquiera para la comida. Entonces aprovechamos este evento para que el gobierno no dé ese premio en estas navidades y anuncie un 100% de las pensiones solicitadas. Aseguran que muchos bioanalistas murieron durante la pandemia y por eso su trabajo debe ser reconocido. Llamamiento a médicos y enfermeros. ¿Y bioanalistas para cuándo? Siempre estamos siempre atrás. Y las bioanalistas tenemos que empoderarnos cada día más para que seamos escuchados. Indican que una pensión digna aliviaría la carga para muchos de estos profesionales. No estamos dando la vida para los pacientes en nuestros hospitales. Queremos una pensión digna de un 100% por favor, con el seguro que nos retiremos a nuestra casa. Los bioanalistas celebran hoy su XX Congreso Nacional para actualizarse profesionalmente en su campo y poder atender a la demanda de la población dominicana. El Colegio Dominicano de Bioanalistas agrupa más de 8 mil 500 profesionales de esta área, los cuales están diseminados en todo el territorio nacional. Wilder Páez, Noticias, su mundo. Familiares de una joven que resultó muerta luego de supuestamente recibir una golpiza de su novio y posteriormente a un disparo del padre de su compañero sentimental, claman justicia. Como nos cuenta Yulisse Reyes, alegan que las autoridades se han hecho los ciegos y tratado el caso con indiferencia. Familiares de la joven Rocío Michelle Adames, de 17 años de edad, apelan a que el presidente Luis Abinader intervenga en este caso e instruya a las autoridades de justicia a asumir las investigaciones en torno a la muerte de la menor. Está exigiendo a las autoridades que den con el paradero de ellos, que nos den una información, que hagan algo, porque ya va a ser un mes de la muerte del adolescente y todavía uno no tiene ningún tipo de información. Ok, muchas gracias. Y a medida que uno no tiene ninguna información, uno entiende que no se está trabajando en el caso. Conforme a lo que expresaron sus dolientes, la hoyoxisa recibió una herida de arma blanca a manos de Luigi Eligio, conocido como Sonido, quien era su novio, y posteriormente recibió el disparo que le diera William Eligio, conocido como Víctor, quien era su suegro. Hasta el momento se desconoce dónde están los responsables de la muerte de la joven. Son dos personas que prácticamente todo el mundo lo anda buscando, que no son personas irreconocibles, ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasa con ellos? Que no nos han dado una explicación concreta de qué ha pasado en el caso. Que solamente no figuran que el caso está avanzando y no se ve el avance. Haciéndole un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel, a la primera dama, Raquel Alvaje, y al vocero de la policía, Diego Pesqueiro. Que por favor, que no sea una más, nosotros queremos justicia. Si fuese una persona cercana a ustedes, hace mucho que estos delincuentes estuvieran presos. Al momento de perder la vida, la víctima y sus victimarios se estaban compartiendo juntos. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 5 de noviembre en el sector Pantoja. Que ellos salgan a patrullar por las calles, a visitar las zonas aledañas donde ellos circulan, donde ellos mayormente frecuentan y mayormente donde están cerca, donde están familiares, que son personas que pueden taparlo y que son personas que en verdad pueden tener alguna clase de información. Con pancartas en manos y gritando a viva voz, ni una más y queremos justicia, se concentraron en la Plaza de la Bandera Esperanzados de que su llamado será exitoso. Los familiares de Rocío Michel están ofreciendo una recompensa de 100 mil pesos a quien ofrezca información sobre el paradero de los prófugos. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema y el Ministerio de Salud Pública informó que los casos activos de COVID-19 y la tasa de positividad se han mantenido al alza en las últimas tres semanas, aunque las autoridades aseguran que la severidad de la enfermedad no ha sido significativa. Los casos activos han pasado de 267 que habían el pasado viernes 11 de noviembre a 1,838 reportados hoy. El viernes 11 de noviembre los casos activos eran 267, el sábado 12 se registraban 303, el domingo 13 subieron a 323, el miércoles 16 a 441 y el jueves 17 de noviembre a 499. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, llamó a la integridad y unidad familiar durante las festividades navideñas y de Año Nuevo. El titular hizo este llamado a todos los colaboradores de la entidad agropecuaria al dejar encendido el tradicional árbol navideño. Agregó que debemos pensar en la unidad e integridad del núcleo familiar, que es lo fundamental en este periodo de fiestas, al tiempo de destacar que habrá abundancia en los principales alimentos agrícolas gracias a la mano amiga del presidente Luis Abinader. Hemos tenido y hemos superado todas las situaciones y le hemos ofrecido a este país todos los alimentos necesarios para tener nuestra tercera Navidad con abundancia. Al concluir el acto, el ministro Cruz lanzó la campaña Aquí hay Detó con la que se busca seguir mostrando al público que en República Dominicana hay abundancia de rubros, pollos y cerdos para el mes de diciembre. El precio del petróleo intermedio de Texas se incrementó a 0.8% y cerró a 81.22 dólares el barril. Por tres días consecutivos se mantuvo subiendo después que el pasado lunes experimentara 73.60 dólares el barril, su precio más bajo desde diciembre de 2021. Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas para entrega en enero sumaron 67 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior. El petróleo de referencia estadounidense siguió dinámico luego de que algunas ciudades chinas como Pekín, Cantón o Chendú relajaron algunas de sus restricciones contra los rebrotes de COVID-19 después de varias jornadas de protestas. El Banco Popular informó que durante este 27ª edición de la Autoferia Popular dispone de la mayor oferta de vehículos eco presentado en una feria automotriz sumando 45 modelos híbridos y eléctricos que se pueden financiar con tasas fijas preferentes. Ernesto Trinidad con el reporte en las finanzas. Este viernes 2 de diciembre, la Autoferia Popular dedica la jornada a la promoción especial de estos vehículos ecoamigables en lo que ha sido denominado como el Día Eco en la Feria Autopopular. Vamos con impuestos internos que informó que han sido renovados 307,200 marbetes de vehículos de motor. Confirmó que el corte es al 30 de noviembre pasado. En ese contexto, 252,207 pagos se realizaron a través de entidades 40,838 en portal web de la DGI, así como 14,155 en puntos de esa institución. Finalizamos con esta información de que a partir del próximo lunes la economía recibirá una fuerte inyección de recursos con la puesta en circulación de 146,015 millones de pesos del doble sueldo de Navidad y pago regular. El sueldo 13 debería ser visto desde el ámbito público como del privado, si bien este último comienza la entrega generalmente más tarde que el gobierno contribuye a dinamizar el cierre del año. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. El Centro de Operaciones y Emergencias emitió este viernes alertas meteorológicas para seis provincias del país debido a que un sistema de alta presión provocará nublados y aguaceros. Asimismo, advirtieron sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas en estas localidades, además de inundaciones repentinas. El COE emite alerta verde para seis provincias, así como inundaciones repentinas urbanas debido a que un sistema de alta presión provocará nublados y aguaceros. Igualmente, indicaron que la alerta verde es con las provincias que están siendo avisadas son María Trinidad Sánchez, Espaillat Duarte, Ato Mayor, Hermanas Mirabal y Puerto Plata. Y hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar todas estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Estefanny Soto estuvo con ustedes. Que tengan un feliz fin de semana.